En el puerto de Pimentel Con los zapatitos blancos y el sombrerito en la mano Con los zapatitos blancos y el sombrerito en la mano También en San José se goza de buenos botes También en San José se goza de buenos botes Para robarse a su china, llevársela hasta chimbote Para robarse a su china, llevársela hasta chimbote Si me quieres, me quieres, ya me has querido mi dueña Si me quieres, me quieres, ya me has querido mi dueña Ya no tienes remedio Sortija de oro macizo, que a la mar se me cayó Prenda de mujer casada, para que la quiero yo Sortija de oro macizo, que a la mar se me cayó Prenda de mujer casada, para que la quiero yo Si mi amor china te di, fue oro de buena ley Por eso mejor te perdí, sin esperar el lío de pejerrey Hasta el muelle, hasta el muelle fui con ella Hasta el muelle, hasta el muelle fui con ella Hasta el muelle fui con ella en conversación los dos Hasta el muelle fui con ella en conversación los dos Ahí fueron, ahí fueron sus lamentos Ahí fueron, ahí fueron sus lamentos Cuando yo le dije adiós Ahí fueron sus lamentos cuando yo le dije adiós Si me quieres, me quieres, ya me has querido mi dueña Si me quieres, me quieres, ya me has querido mi dueña Ya no tienes remedio Solitito no sé qué hacer, solitito no sé quién soy La mujer que yo quería se me fue con Manuel Eloy Solitito no sé qué hacer, solitito no sé quién soy La mujer que yo quería se me fue con Manuel Eloy